Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar sobre el infarto silencioso o el ataque cardíaco silencioso y esto suele empezar o se detecta porque casualmente a una persona le están haciendo un electrocardiograma por un chequeo, por un control o porque quizá tiene algún tipo de síntoma que no se encuentra del todo bien y al hacer electrocardiograma lo que se descubre es signos de que ha tenido un infarto antiguo. Hay unas alteraciones o unas sondas de electrocardiograma que nos indica que en que ha habido un sufrimiento en el músculo cardíaco y este ha muerto. Entonces esto es importante detectarlo o saberlo porque a veces puede dar algunos síntomas que si los sospechas pues pueden salvar vidas. Entonces aquí lo que voy a comentar es en algunos signos o síntomas que pueden hacernos sospechar que una persona está teniendo un infarto, que esto se aplica tanto si es a uno mismo como si es a algún familiar cercano y que vaya rápidamente a pedir ayuda porque el tiempo es músculo, en este caso un músculo cardíaco y se pueden salvar vidas. O sea que el tema es importante. Se calcula que más o menos un 20 por ciento a un 48 por ciento según las series, según los trabajos de investigación, se consideran que esos porcentajes pueden ser de infartos agudos de miocardio silentes. O sea, ataques al corazón que no han dado síntomas y es importante sospecharlo porque hay unos factores de riesgo que ahora comentaré que están asociados a esto. Entonces he hecho una pequeña presentación sobre el tema. Es ataque cardíaco silencioso que nos referimos a un infarto agudo de miocardio silente. ¿Y esto qué es en lugar? Pues es un infarto. Es un infarto igual que cualquier otro infarto agudo de miocardio en el que nos encontramos que la arteria coronaria, que aquí la amplía en esta imagen, vemos que va circulando la sangre. Las arterias coronarias salen de la aorta, que la aorta nada más sale del corazón y riga el propio corazón. Y aquí se ve que se forma una placa de ateroma, que es la causa más frecuente, que es la causa más frecuente de este tipo de obstrucciones que se van formando. Las placas de ateroma a veces se fisuran por el motivo que sea y de repente se unen plaquetas que se acumulan y forman el trombo que se ha visto en la imagen anterior. Entonces la parte del corazón que se irriga o a la que llega sangre, en este momento lo que ocurre es que no le llega la sangre y se necrosa, es decir, que se muere. Y eso es lo que detectamos en el electrocardiograma al cabo de un tiempo. El problema es que en estas personas ha pasado esto, pero no se han enterado. Entonces, por una parte es un infarto con cualquier otro, con los mismos riesgos. Lo que pasa es que es un infarto sin síntomas, es decir, la persona no tiene síntomas. Puede ser que sí que haya síntomas, que es de lo que hablaremos aquí, pero que son mínimos, que suele ser la mayor parte de los casos que hay síntomas, pero la persona no le da importancia o que hay síntomas, pero que no son reconocidos. Sería una combinación de síntomas mínimos y síntomas no reconocidos. Entonces esto ya digo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque tiene el mismo riesgo que cuando hay un infarto agudo de miocardio con síntomas normal. Lo típico que nosotros tenemos la imagen es este que se ve, que se ha visto aquí. Es la persona que tiene un dolor opresivo, precordial, fuerte, que durante más de cinco minutos o incluso diez minutos, más o menos, y que hace que tenga dificultad respiratoria. A veces se va hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, el estómago. Es algo dramático que tiene náuseas, sudoración, palidez. Y esto es lo que tenemos asociado a lo típico del infarto. Entonces, por eso la persona, cuando le dices que sí ha tenido, que ha tenido un infarto antiguo, se sorprende porque no tuvo síntomas o estos fueron mínimos. Entonces, ¿qué síntomas pueden ser sospechosos y que la persona se confunde? Entonces, esto es lo que quería comentar aquí porque me he hecho una colección de un grupo, grupos de siete síntomas y es interesante tenerlos en cuenta. Entonces, el primero sería, por ejemplo, una persona que tiene un dolor leve en el pecho o en el estómago o en la espalda o los brazos que va durando y este dolor podría ser un síntoma de que estás sufriendo un infarto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que la persona no le da importancia porque piensa que puede ser un dolor que tiene el músculo en el pecho porque ha hecho algún mal movimiento o el dolor en el estómago piensa que es un dolor que es producido porque ha tenido acidez o porque tiene acidez o le ha sentado mal la comida. Lo mismo con el dolor en la espalda o el dolor en los brazos. Entonces, la persona pues no le da importancia, no lo reconoce porque no lo identifica con el dolor este que hemos enseñado en la imagen anterior del dolor dramático intenso en el pecho. Otro síntoma puede ser un dolor leve en garganta o mandíbula. Aquí pasa lo mismo que la persona puede ser que piense que tiene algo en la garganta, un poco de irritación o que tiene un problema en la mandíbula. No le da importancia, pero está sufriendo un infarto cardíaco. Otro es la fatiga y debilidad. Una fatiga de debilidad intensa. Claro, si hay un infarto, a veces lo que pasa es que el corazón bombea peor de lo normal y en este caso puede tener estos síntomas de fatiga y debilidad y la persona piensa que igual ha pillado un virus o que ha pillado algún tipo de o que está muy cansado por el exceso de trabajo y le quita importancia. El problema ha sido que que estaba sufriendo un infarto. Después la falta de aire puede tener un poco de dificultad respiratoria y no ha sido debido a que ha hecho ejercicio físico intenso. Entonces la persona también puede atribuirlo a ansiedad o puede atribuirlo al exceso de trabajo, pero en este caso sería un síntoma de un infarto. Después esa sensación de náuseas y vómitos. Aquí tenemos una situación parecida, que a lo mejor la persona piensa que ha sido que algo le ha sentado mal al comer, la comida o que es un problema de acidez y que le ha dado náuseas, incluso aunque tenga algún vómito y también el mareo, el aturdimiento pueden también influir. Pero esto estamos en lo mismo, que la persona muchas veces es una sensación difusa, le quita importancia porque piensa que esto se debe a que hace mucho calor o que tiene exceso de trabajo o que es que ha pillado un virus y no le da mucha importancia. Y un séptimo es el malestar general o el disconfort en general. Entonces estos síntomas que he comentado aquí, estos siete grupos de síntomas, ¿cómo podemos distinguirlos de si es un problema cardíaco o no es un problema cardíaco? A veces es difícil y esto puede confundir incluso a los profesionales. Entonces aquí hay una palabra clave que sería el ver si puedes manipular el dolor en el pecho. Es decir, si cambia con la postura. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un dolor en el pecho y al cambiar de postura este mejora o tienes un dolor en el brazo o esto que hemos dicho en la espalda y según con qué postura estés, ves que mejora el dolor este, pues esto va en contra de un dolor de tipo cardíaco. Por el dolor cardíaco no es posicional, no depende de la postura, no depende si cambias la posición del brazo, de la espalda, del pecho o si de si te haces un masaje. Si tienes un infarto, por mucho masaje que hagas, incluso aunque sean síntomas leves, no va a mejorar. Tampoco disminuye si te relajas o estás en reposo. Es decir, si te falta el aire y te sientas o te estiras en la cama, pero sigues con la misma sensación, esto va a favor de que pudiera ser un problema cardíaco. Si ves que lo contrario, que empeora cuando te levantas o cuando empiezas a caminar, esto podría ser que el corazón necesita bombear más sangre y entonces le exiges más y si estás sufriendo un infarto, pues entonces tendrás esta sensación de que empeoras cuando haces un mínimo de actividad física. También hay que tener en general cuidado con los cambios inesperados. Es decir, si de repente tienes una molestia en el estómago que te da la impresión de que es acidez, pero tú normalmente no tienes acidez, pues vete con cuidado porque esto podría ser algo relacionado con esto. Pero lo que es importante en todos estos síntomas es no volvernos locos. Es decir, no angustiarnos mucho por cualquier síntoma de este tipo, porque no solo hay que tener en cuenta estos síntomas y también estos criterios que estoy comentando aquí. Por supuesto, en el caso de que tengas la mínima duda, hay que consultar con los servicios de salud, pero no solo hay que tener en cuenta esto, sino también lo que hay que tener en cuenta, sobre todo si es un profesional sanitario, que a veces estos síntomas pueden confundir, hay que tener en cuenta y es muy importante los factores de riesgo cardiovascular. O sea, cuantos más factores tengas, más sospecharemos que puedes tener un problema de este tipo. Entonces aquí. ¿Quién tiene más riesgo de tener un problema de este tipo? Los que tienen más riesgo son los mismos factores que están implicados en el riesgo cardiovascular de un infarto normal que va con los síntomas dramáticos que hemos comentado antes. Es decir, el tabaquismo, la presión arterial alta, el colesterol alto, el tener sobrepeso o obesidad, el sedentarismo, el no realizar actividad física, la edad. Los hombres a partir de los 45 años, las mujeres a partir de los 55 años tienen más riesgo. El haber tenido, por supuesto, un ataque cardíaco previo, el tener antecedentes familiares de enfermedad del corazón en familiares de primer grado, pues también aumenta el riesgo, sobre todo si ha habido una muerto o si ha habido un infarto o anginas de pecho en, por ejemplo, el padre antes de los 55 años y la madre antes de los 65 años. Y por supuesto, la diabetes, que también es un factor de riesgo. Ahora bien, ¿quién tiene más riesgo tener un infarto de estos silentes? Pues como he comentado al final, un factor de riesgo cardiovascular es la diabetes. Y si esta está muy evolucionada, sobre todo si no está bien controlada, puede dar lugar a afectación de los nervios, lo que llamamos neuropatía. Entonces, esto puede dar lugar a que haya como una especie de anestesia que a veces puede afectar, es típico en los pies o las piernas. También podría afectar las manos en otras partes del cuerpo, pero una parte que puede afectar es también esta parte del corazón, de forma que no note el dolor, incluso sea totalmente asintomático. Después, esto aumenta con la edad, la posibilidad en ancianos, pues es más fácil que tengan un infarto de estos asintomático y no se den cuenta, conforme más mayor eres. Y bueno, en estos casos hemos de tener en cuenta estos síntomas junto a estos factores de riesgo para decidir el pedir ayuda, porque lo que hemos dicho antes, el tiempo es un músculo. Entonces puedes subir una arritmia grave y fallecer. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta todos estos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, aquí lo importante también será el cómo prevenir, el prevenir, la prevención es muy importante también a la hora de enfocar esto. Entonces, si el médico descubre que tienes un infarto antiguo, si es el médico de familia, lo que harás, te pedirán una analítica, pruebas complementarias, si no las han pedido ya, pero si te han pedido un electro en un control, seguramente te habrán pedido una analítica o alguna otra prueba y lo que derivará en esa cardiología y seguramente te pondrán ya un tratamiento. Pero cuando tienes un infarto, sales del hospital con un tratamiento, con antiagregantes, con anticoagulantes, tratamientos para el colesterol, tratamientos, por ejemplo, los beta bloqueantes o si es necesario también unos que se llaman antihipertensivos, que se llaman IECAS o ALA2. Depende de la persona, habrá también que valorar lo que puede darse o no puede darse. Entonces, es muy importante que lo valore el cardiólogo para que le pongan el tratamiento adecuado, incluso para que valoren pruebas complementarias como el angiotac y ver si tiene necesidad de que le ponga un stent, que es un muellecito que ya he explicado en otros vídeos en que te lo ponen hasta las arterias coronarias y lo dilatan y, por supuesto, el cambio de estilo de vida. Aquí es muy importante el tomar la medicación y dejarse de suplementos y de cosas extrañas, que esto siempre habrá que preguntarlo al cardiólogo o al médico, porque hay que procurar centrarse en los tratamientos que tienen evidencia científica. Incluso si haces, dices es que yo estoy haciendo un estilo de vida saludable y a mí no me hace falta. No, sí que te hace falta si ha sufrido un infarto, un infarto silencioso de estos que no ha dado síntomas y se descubre. Al cabo de meses, incluso años, pues es importante hacer el tratamiento adecuado de prevención secundaria de este infarto que has tenido porque pasas a ser de muy alto riesgo cardiovascular. Eso quiere decir que tienes mucha más posibilidad de tener otro infarto o tienes mucha más posibilidad de tener con el paso del tiempo una insuficiencia cardíaca. Tienes más riesgo de tener nictus que hemos comentado antes, tener arritmias graves, lo que digo insuficiencia cardíacas. Entonces hay que hacer el tratamiento adecuado y, por supuesto, es importante el estilo de vida, que en primer lugar eliminar los hábitos tóxicos, principalmente lo que hemos comentado del tabaco y también lo que sean estimulantes o sustancias que puedan actuar a nivel del corazón y hiper excitarlo y dar problemas. La alimentación saludable, que esto es básico, que ya hemos comentado otras veces que en general se recomienda la dieta mediterránea, la dieta DASH, dietas que son ricas en frutas, en verduras, sobre todo, incluso en grasas que son buenas, como el aceite de oliva o los pescados azules, los frutos secos. En cuestiones de este tipo, ya hemos comentado otras veces el ejercicio físico, la actividad física que habrá que adaptar y ya si en el sitio en el que estés hay centro de rehabilitación cardíaca, pues ahí ya te pondrán las pautas que tengan que ponerte y te enseñar lo que tienes que hacer. El ejercicio físico normalmente se recomienda ejercicio aeróbico, unos 150 minutos de actividad física a la semana, que sería una media hora, cinco veces a la semana. Después, si tienes sobre peso y obesidad, controlar este también con dieta, ejercicio físico, si hace falta con nutricionista, dietista y después los factores psicosociales. Los factores psicológicos, por ejemplo, el dormir bien, procurar hacer siete, ocho horas de sueño, dormir de forma adecuada, el aprender a relajarse. A veces puede ser que haga falta psicoterapia según las circunstancias y también el aspecto social es importante. La red social de apoyo familiar y también de amigos es importante porque la soledad está asociada también a mayor posibilidad de tener enfermedades, porque somos seres sociales y esto nos afecta mucho. Y por supuesto, lo que he dicho al principio, el tomar la medicación, porque es muy importante la medicación que paute el cardiólogo, el médico para controlar todos estos factores de riesgo y para prevenir el que pueda repetir esta situación, porque aumenta mucho el riesgo cardiovascular si has tenido un infarto. Ya digo que sea silencioso, que sea un ataque cardíaco sin síntomas o síntomas leves, o si es un ataque cardíaco de los típicos, que es dramático por el dolor y las manifestaciones que llamamos nosotros vagales. Entonces, llevo 16 minutos en el directo, que esto es un directo que no sé si lo he dicho, entonces voy a ocultar esto, entonces miraré el chat a ver si hay preguntas para comunicarme un poco con ustedes. Saludos desde Costa Rica, hay preguntas aquí sobre el COVID, si aumenta las pericarditis, pues sí, no, eso parece. Me ha hecho, no sé, pero salió todo bien, dice, te dio un informe, pero esto está yendo muy rápido, a ver si consigo leer, leer algo. Voy a ir al principio. Muchas gracias, Anita. En caso que esté estuviando, teniendo un infarto, te sube la presión arterial. Sí, puede ser que suba la presión arterial, pero en algunos casos puede bajar la presión arterial según la. Aquí Iván dice que me duele la espalda. Bueno, esto puede ser por muchas causas, pero si tienes muchos factores de riesgo cardiovascular, pues habría que ir con cuidado con esto también. Después. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo diferencio un infarto con un episodio de ansiedad? Los síntomas pueden ser similares. Sí, algunos síntomas son similares. Y aquí, si tienes factores de riesgo cardiovascular, que son los que hemos comentado antes, cuando acaba el directo podéis repasar. Pero bueno, los he repetido en diferentes en vídeos. Si tienes factores de este tipo y tienes síntomas que pueden ser de ansiedad, en caso de duda tienes que consultar porque hemos dicho que el tiempo es músculo. Entonces, si esto te repite con frecuencia, pues habrá que hacer un estudio y habrá que valorarlo. Pero por supuesto, si es la primera vez que te pasa, si tienes una crisis de ansiedad y nunca te ha pasado, tienes una ansiedad muy brusca y no solo eso, sino que además tienes factores de riesgo, que eres hipertenso, que eres fumador, que tienes colesterol o que tienes obesidad o que tienes diabetes. Aunque ya he dicho que la diabetes a veces va con menos síntomas y está muy evolucionada. Pues entonces, en este caso has de consultar, no lo sabes. Ahora bien, si tienes antecedentes de ansiedad crónica, ya lo sabes y no tienes muchos factores de riesgo, pues es probable que no sea esto. A ver, no hay respuestas estrictas a todo esto porque incluso a los médicos puede confundirles, ¿no? Porque esto que decimos de un dolor que puede ser en un hombro, en un brazo, pues o en la espalda, puedes pensar que es un dolor de tipo traumatológico. Y luego resulta que es un infarto, igual que un dolor en el estómago, puedes pensar que es un problema de acidez y luego resulta que es un infarto. Entonces, por eso, en caso de duda, siempre se hace un electrocardiograma para valorar y evitar. Errores. Aquí, aquí una persona que digo, llevo un visión tal, llevo casi dos semanas con dolores en el pecho, van y regresa, podría ser un infarto. Pues no lo sabemos. Si tienes dolores que van y vienen, según la edad que tengas y los factores de riesgo, lo que hay que hacer es consultar. Y en caso de cualquier duda, consultar, porque ya he dicho que el tiempo es músculo. O sea, si empezó con esto, nunca le había pasado y de repente, como hemos dicho antes, es un síntoma inesperado, hay que valorarlo. Si esto ya te ha pasado muchas veces y nunca ha sido nada, pues lo más probable es que no sea nada. Pero en caso de duda, tienes que consultar. Aquí me comenta Ale, puede dolor en el pecho por ansiedad, dice que se hizo un ecodopler y ha salido perfecto y piensa que es psicológico. A ver, si te han hecho una ecografía, te han hecho electrocardiogramas, te han hecho pruebas y sale normal, pues lo más probable es que no sea, que no sea nada. Aquí me comenta Olga Peña, por mi experiencia, el dolor es muy, muy doloroso. Pues sí, los síntomas típicos son estos síntomas que he comentado antes, el dolor este opresivo, precordial, que hace que te tengas que sentar o estirar, sensación incluso de ahogo, la persona está pálida, sudorosa. Pues todo esto, como se ha visto en este señor de la imagen, es lo típico, pero hay que tener en cuenta que según las series, hay personas que dicen hay investigadores o estudios que dicen que puede haber un 20 por ciento y otros dicen que puede haber un hasta un 48 por ciento de infartos que son silenciosos. Todo dependerá la gravedad de esto, también dependerá de la arteria coronaria, esta que hemos dicho, que hemos comentado, que alimenta el músculo cardíaco, la localización de esta solución, si es una arteria derecha, la izquierda, si es una arteria, es una parte más terminal, al final de la arteria, más pequeñita y luego la mala suerte que tengas. Puede ser que tengas un infarto de muy pequeño tamaño, que tengas mala suerte y hagas una arritmia grave y tengas un síncope y una muerte súbita, que eso también puede ser. Pero sí, el típico y el más conocido es el que va con este tipo de síntomas. Aquí una persona me dice, tengo polineuropatía, Cheri, y mi corazón hace espasmos y síntomas idénticos al infarto. Pues ya está consultando, no tiene que estar aquí, tendría que estar consultando. Si se refiere a que esto es ahora mismo, a no ser que ya haya consultado y le han dicho que no tiene nada, pero si no, tiene consultar. Aquí me comenta Olga Peña, tuve avisos meses antes y se quedó con una ansiedad y en un electro no salía nada. Al cabo de cinco meses me dio un infarto y dice que es lo que he comentado antes, que era Olga también. Pues sí, es verdad. Y a veces pasa que hay una persona que consulta por ansiedad, por eso digo que a veces puede haber dificultades incluso con para los médicos y para los profesionales de la salud. En el sentido que hay que ir con mucho cuidado porque en el caso de duda hay que hacer estudios complementarios, sobre todo si hay factores. Y si salen los electros normales y las pruebas enzimáticas que se piden de la analítica salen normales, puede ser que sean anginas de pecho que en ese momento no estés detectando. Es decir, que hay una isquemia y una dificultad de llegada al músculo de sangre, al músculo cardíaco, no le llega el oxígeno, no le llegan los nutrientes, pero llega lo suficiente para que no se muera este tejido, no se necrose. Entonces, esto puede ser que se recupere, pero al cabo de un mes o al cabo de un tiempo puede ser que se acabe infartando. Entonces, en este caso, si hay dudas, lo que habría que hacer es una prueba de esfuerzo que muchas veces esto dará lugar a alteraciones que pueden ser un dolor en el pecho que a veces coinciden con un cambio electrocardiográfico. Y a partir de aquí, pues ya se tendrá que hacer una coronarografía, valorar si hay que hacer una angioplastia, es decir, poner un estén, un muelle para dilatar esta parte de la coronaria que está obstruida o hacer un bypass o la intervención de cirugía cardíaca correspondientes. Pero sí. Aquí me comentan Sara Quemada. Buenas noches, doctor. Mi padre murió por un infarto que no le dio señales de alarma. Pues lo siento mucho, pero es lo que lo que he comentado, que a veces la cardiopatía isquémica, este tipo de problemas pueden debutar con una muerte súbita. Es decir, que tengas un síncope, pero que el síncope acabe con un fallecimiento. Entonces, lo que he comentado antes, que puede ser que tengas un pequeño infarto o un gran infarto que sea masivo, pero incluso uno pequeño, si tienes mala suerte, pues puede dar lugar a una arritmia grave que pueda provocar un síncope y un fallecimiento. Entonces, por eso se dice que hay que actuar con rapidez. Muchas veces los retrasos se deben en el 50 por ciento del tiempo de retraso. Es porque la persona no reconoce que está teniendo un infarto agudo de miocardio y después el tiempo de traslado al hospital. Que claro, todo esto depende de las circunstancias donde te dé, los recursos que haya y otros factores que no se pueden tener en cuenta. Pero bueno, como comento, es un tema importante. Un tema importante. Aquí hay personas que dicen que tienen problemas con la visita al cardiólogo. Sí, bueno, a veces hay listas de espera. Desgraciadamente depende del país y dentro del país depende también de las zonas. Entonces, a veces el tema es complicado, pero bueno, siempre se puede recurrir al médico de familia que normalmente, aunque en estos últimos dos años y medio, la cosa, el tema ha sido problemático, pero normalmente puede recurrir para hacer las revisiones, como mínimo analíticas, electrocardiogramas y que te orienten. O el equipo mejor que, más que médico, el equipo de atención primaria, de medicina y de enfermería. Aquí una persona me comenta que su madre se tiene que quitar la moxicilina si padece asma. Pues no entiendo la persona, la pregunta, si, si está indicada la moxicilina porque tiene algún tipo de infección, pues lo tendrá que tomar. Si se lo ha pautado el médico, tenga o no tenga asma. Aquí me comentan que doctor, siento presión en el pecho, a veces me comienza a doler en la mitad del pecho, a los lados del corazón. Pues esto está claro que tiene que consultar con el médico, con el médico, pero ya. Aquí, muchas gracias por sus vídeos en directo, saludos desde Argentina, saludos a Argentina. Después aquí me comentan. Sí, aquí me comentan si he dicho ya cuáles son los síntomas estos de, 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 me preguntan aquí, ya has dicho, Lucía Gómez, cuáles, ya has dicho ya cuáles son los siete signos de infarto silencioso. Pues sí, son estos que están aquí. Es una agrupación que he hecho yo, se podrían hacer otras, siete grupos de síntomas, dolor leve en el pecho, estómago, espaldabrazos, dolor leve en garganta, mandíbula, fatiga, debilidad, falta de aire, náuseas, vómitos, mareo, aturdimiento, malestar general. Puede ser cualquiera de estos o puede ser combinaciones de estos. Cuanto más haya, peor. Pero es importante tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular que he comentado antes, lo que he dicho del tabaquismo, de la hipertensión, del colesterol, de si tienes diabetes, si tienes sobrepeso. Si tienes una edad mayor de 45 años en hombres y mayor de 55 en mujeres, si tienes antecedentes familiares, padre de primer, familiares de primer grado, padre, madre o hermanos que hayan tenido un problema cardíaco. Entonces esto aumenta el riesgo si sumas estos síntomas, quiero decir que hombre, si tienes alguno de estos síntomas, tienes 20 años o 25 años, no tienes ningún factor de riesgo, pues sería muy raro a no ser que consumas sustancias tóxicas o estimulantes que puedan desencadenar un problema de estos. Sería muy raro que esto fuera, respondiera a un infarto silencioso, pero conforme avanza la edad y si tienes, por ejemplo, diabetes, sobre todo una diabetes mal controlada, que tiene afectación de los nervios, que tiene lo que llamamos la neuropatía, de forma que tienes menos sensibilidad, pues el riesgo aumenta. Y luego, desgraciadamente, hay situaciones en las que no hay ningún síntoma en absoluto, que no es lo más frecuente, pero puede, puede ser. Aquí me preguntan que una persona, Bernardo, una persona de 57 años que no sufre del corazón, ¿cuántas veces al año tiene que hacerse un electrocardiograma? Bueno, puede ser que no sufra del corazón, pero tiene una hipertensión o tiene una diabetes o tiene algún otro, o tiene colesterol. Entonces, si tiene otros factores de riesgo, a veces es lo que se recomienda que, que si tiene algún de estos factores que una vez al año o cada dos años se haga un electrocardiograma. Pero hay que valorar individualmente la situación de cada uno. Esto suponiendo que no tiene ningún síntoma sospechoso, a veces se hace cada dos años, depende, claro, si tienes, si has tenido un infarto o ya has tenido anginas de pecho, pues o sea que ya eres de alto riesgo cardiovascular, pues igual sí que cada año estaría bien hacerse una analítica o un control y un electrocardiograma. Pero esto, muchas veces hay protocolos que a veces pueden variar un poco, pero normalmente ahí están bastante unificados, pero siempre hay que valorar las circunstancias personales de las personas y sus factores de riesgo para ver si hay que hacer más controles o menos controles. Aquí me pregunta Andrea Lainez, ¿cómo es el infarto? Dios, tengo miedo. Bueno, los síntomas típicos ya he dicho que eran estos de la sensación de opresión precordial, es decir, aquí en el pecho o puede ser en el lado izquierdo, que a veces se irradian, es decir, van hacia el brazo izquierdo. Suele ser un dolor que dura ya minutos, no cambia con la postura ni con lo que hagas, es constante y puede irse a veces hacia la zona del cuello, la mandíbula, otras veces hacia el estómago, según la localización. Puedes tener náuseas, vómitos, sudoración, palidez. Lo que pasa es que, bueno, esto de tener miedo, pues no hay que tener miedo. Lo que hay que hacer es tener en cuenta los síntomas, porque tener miedo tampoco te sirve de nada, es tener en cuenta los síntomas, tener en cuenta las indicaciones y tienes factor de riesgo. Controlarte y los que puedas controlar, pues intentar controlarlos, es decir, si fumas, pues dejar el tabaco, consumes sustancias tóxicas, si puedes cambiar la alimentación, hacer un poco más de ejercicio físico y tomar la medicación. Si, si tienes que tomarla, hacer lo que te diga el médico, la médica o la enfermera o el enfermero. En fin. Pero bueno, tener miedo no conviene por cuanto con esto de los síntomas y los vídeos de este tipo, lo que hay que ir con cuidado en tampoco no volverse hipocondríacos, no obsesionarse también con los síntomas. Y que esto sea peor el remedio que la enfermedad. Hay que tener en cuenta la situación, tener en cuenta qué factores tienes, hacer los controles que te recomiende el profesional de la salud que tengas de referencia y tomárselo con calma. Y hacer una vida saludable dentro de lo de lo razonable, no obsesionarse. Aquí me comentan dolor en el pecho. Hay que consultar al médico. Ya lo he dicho antes. Aquí Víctor dice doctor, hace poco durante la noche desperté exaltado con pesadillas y los ritmos del corazón acelerado. Perdón, pues esto es lo mismo que hemos comentado antes. Hay que valorar, claro, no sé qué edad tiene, no sé qué factores de riesgo tiene, no sé nada de usted. Entonces, así es difícil valorarlo. Puede ser que tengas ansiedad, que tengas pesadillas y te levantas exaltado como me levantaría yo o cualquier otro. Si tienes sueñas, cosas extrañas y muy perturbadoras, pues que tengas despertar así con ansiedad, con sudoración y con palpitaciones. Ahora bien, si tienes factores de riesgo cardiovascular, pues hay que ir con cuidado y hay que ser prudente. Y si ves que esto sigue, que no te calmas al hacer unas respiraciones profundas, pues es posible que haya algo más. Lo que he dicho antes, que esto no es posicional, con cambiando. Si tienes algún tipo de síntoma sospechoso, lo he comentado antes, no cambias, no cambia con las posturas o intentas cambiarlo y no puedes manipularlo. Es decir, que disminuya o que al moverte empeora o que es un síntoma que nunca hayas tenido. Pues esto aumenta los números que este síntoma pueda ser debido a un problema cardíaco. Pero muchas veces puedes tener también síntomas de este tipo por la noche, porque te despiertes y que no sea nada. Es decir. Aquí hay quejas sobre las listas de espera. Pues esto no, Olga, que es de Barcelona. Pues no lo sé. Esto sí que no puedo dar una respuesta. A veces damos explicaciones de cómo deberían ser las cosas y qué es lo que se recomienda y cuáles son los protocolos. Pero algunos dicen que otro factor de riesgo es el código postal, en sentido irónico, incluso sarcástico. Está claro que según el país en el que vivas y dentro del mismo país, según la zona en la que estés, pues quizá tu riesgo es mayor porque tendrás menor acceso a los servicios sanitarios. Y después de los años que hemos tenido de pandemia y de bloqueos, pues es posible que haya, bueno, es posible no. Hay más listas de espera, hay más, hay problemas y esto y esto pasa. Pero, ¿qué vamos a hacer? Por eso es importante, pues, hacerse responsable de la enfermedad y saber que esto te aumenta el riesgo y que tienes que hacer los cambios de estilo de vida y tomar la medicación correspondiente. Y en caso de duda, siempre está el médico de familia o se supone que tiene que estar. Médico de familia o enfermería para poder consultar. Y si hay algún problema, pues llamar a la cardiología para ver qué es lo que se puede hacer. Si hay algún cambio importante. Los muchos controles en realidad los puede hacer. Se puede hacer en atención primaria, es decir, en un centro de salud o en el caso de Barcelona, en un CAP, un centro de atención primaria. Aquí me preguntan, vale, en qué caso es un electrocardiograma da resultados falsos. Bueno, es que puedes tener un dolor en el pecho, que sea una angina de pecho. Vas al hospital, te ha pasado el dolor, te haces un electrocardiograma y sale normal. Te piden las troponinas o las enzimas cardíacas salen normales. ¿Por qué? Porque no ha habido en este momento, cuando estás ahí, te hacen el electro, en el centro de salud, en el hospital, no hay sufrimiento cardíaco. Ahora bien, según los factores de riesgo, es posible que te ingresen o te tengan en observación para ver qué es lo que pasa o que te deriven al cardiólogo para que valore si tienen que hacer una prueba de esfuerzo. Entonces, desgraciadamente, esto no es, son matemáticas, a veces puede haber dudas. A ver, si tienes un infarto con síntomas típicos, te hacen un electrocardiograma y alteraciones y las enzimas están alteradas, están alteradas. Esto no es difícil, ya se sabe lo que está pasando. Se pone el tratamiento, la medicación se hace en los tratamientos oportunos. Y ya está. Aquí me comentan, Juan Romero, tengo hormigos en piernas de continuo, ¿debo preocuparme? Pues, hombre, si tienes hormigueos en las piernas de continuo, has de ir al médico para que lo valore. Aquí tengo en el canal vídeos sobre parestesias, es decir, hormigueos y ardor en las piernas, también las manos, posibles diagnósticos diferenciales, es decir, posibles causas que puedes tener. Y ahí explico lo que hay, pero esto lo has de consultar, claro, porque puede haber un montón de causas que en estos vídeos las explico. Ángel y Miriam, hola, hola, porque sea grande al corazón, pues puede ser por múltiples causas, cardiopatías que pueden afectar al corazón y en el lugar a una hipertrofia, una cardiopatía y que haya una cardiomegalia. Pero bueno, es una amplia lista. Aquí me comenta Elvi, a mi hija, siente, siente que a veces como si se le paraliza el corazón una, dos o tres veces, como que se le está apretando el pecho. Ella tiene 30 años. Esto puede ser varias cosas. A veces la sensación está de vuelco en el corazón. Esto puede ser por extrasístoles, es decir, que el corazón va latiendo, pum, 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 y de repente hace un latido, pum, un poco antes de lo normal. Y después hay una pausa y te da la sensación de como si te diera un vuelco al corazón. Muchas veces esto son extrasístoles que llaman extrasístoles, quiero decir una sístole, es decir, una contracción del corazón extra, es decir, adicional, porque ha sido antes de lo normal. Y se llama supraventricular porque normalmente el origen lo tiene en la parte superior del corazón y suele ser algo anodino. Ahora bien, lo que comento siempre, depende con esta edad, pues se supone que no va a tener problemas, pero hay que valorar a la persona y hay que ver lo que hay. Entonces lo recomendable sería que si le va pasando esto, que vaya a la consulta de atención primaria, que lo comente y seguramente le harán un electro y que vean que valoren globalmente su situación. Y es posible que sea esto que digo. Puede ser que no le detecten nada porque a veces puede tenerlo, puedes tenerlo de vez en cuando y cuando te hacen un electro no se ve nada. El caso que sean muy intensas sensaciones de este tipo, por supuesto, si va asociado a mareos o con una pérdida de consciencia, muchas veces lo que se hace es un halter, es decir, te ponen un aparatito o una malla con unos electrodos, como si te hiciera un electrocardiograma, pero esto te lo ponen durante 24 horas. Se puede poner más tiempo, pero normalmente lo estándar es hacerlo durante 24 horas y después con un ordenador se analiza la información y el cardiólogo hace un informe en base a lo que sale en el halter, que son, que sería como si te hiciera una larga lista, un electrocardiograma que durará 24 horas y ahí pueden detectar arritmias que has tenido en diferentes fases de las 24 horas haciendo vida normal. Normalmente se recomienda esto, pero bueno, a lo mejor son simplemente transistores supraventriculares y no tienen, no tiene importancia. Sí, por eso aquí me dicen que yo con una persona que me holga, que con un electro a ella no le vieron nada. Pues sí, lo he comentado antes, que si en ese momento lo que estabas teniendo eran anginas de pecho, que es el caso que te lo he comentado a ti, pues si no tenías nada, no se detectó nada y te hacen una analítica, no se detecta nada. Entonces aquí a veces lo prudente, sobre todo si hay factores de riesgo, es que lo valore el cardiólogo por si hay que hacer una prueba de esfuerzo o alguna otra prueba o un ecocardiograma o cosas de este tipo para ver si, si realmente hay un sufrimiento, sufrimiento cardíaco. Que no pases, que al cabo de unos meses tengas un infarto. Aquí me preguntan un ecodoppler, es más un electrocardiograma. Bueno, pues depende qué es lo que busques y si haces un holter, pues te da información mucho más larga. Entonces, según lo que vayas buscando, a veces depende si buscas valorar la actividad eléctrica que te da información de cómo está el músculo cardíaco, si está más hipertrófico, menos hipertrófico. Si hay una isquemia, es decir, una falta de llegado de oxígeno, si hay una necrosis, que ha habido una muerte de tejido cardíaco y también en el ecocardiograma, pues se puede valorar la morfología y con el ecodoplen, pues pueden valorar los flujos y pueden calcular cuestiones como una fracción de eyección y cuestiones de este tipo que te da una valoración diferente y que es complementaria. Normalmente se va haciendo todo para valorar a fondo el corazón. Aquí me comentan Cosme, un amigo se drogó y se le durmió el brazo izquierdo. ¿Esto es un síntoma de infarto? Pues no lo sé. Habría que valorarlo. Depende de la edad, los factores de riesgo y si ha consumido alguna sustancia de estas ilegales que son muy estimulantes y encima tienes factores de riesgo. Pues yo he visto gente que hacía infartos después de cometer un exceso de este tipo. Entonces, es que estas preguntas a veces puede ser, podría ser, pero hay que, habría que valorarlo en conjunto, ver a la persona y hacerle las pruebas complementarias e interrogarla a ver qué es lo que le está pasando. Aquí me pregunta que soy de Santa Ana, a mi madre le duele por la parte de los riñones que puede tomar. No lo sé, es que aquí no puedo decir lo que puede tomar una persona sin, sin conocerla y sin poderla valorar. Puede dolerle los riñones por muchos motivos, puede tener alergias, puede tener contraindicaciones, entonces es arriesgado el, el decirle a alguien así que es lo que puede tomar. Tendría que valorarle su médico o su médica. Aquí Andrea dice que ha ido al hospital varias veces, pero dicen que no es un infarto y que son ansiedad y atacos de pánico. Hombre, yo iría también, si ha ido varias veces, no le encuentran nada, no tiene factores de riesgo, pues vaya al médico de familia o a su doctor o a su doctora que valore su situación y que vea si hay que derivarla al cardiólogo y que lo valore. A veces pueden ser ataques de ansiedad, ataques de pánico y cuestiones de este tipo. Entonces hay que procurar ir con cuidado. Si aquí visión me dice que tiene 25 años, que los dolores le van y le vienen. Hombre, con 25 años normalmente será raro. Que el problema sea porque tienes un infarto, pero habría que valorarlo. Puede ser otros problemas. Una persona puede tener una cardiopatía, una miocardiopatía hipertrófica, puede tener una, en fin, puede tener cualquier otro problema que no sea necesariamente un infarto. Un problema del corazón y a veces puedes tener un problema de pulmón o puedes tener otras cosas. Puede ser lo que lo que antes están comentando de la ansiedad. Aquí me preguntan, puede haber otro infarto cerebral después de otro. Sí, bueno, no es el tema que estamos hablando. Un infarto quiere decir que hay un bloqueo en la llegada de sangre a un tejido y entonces ese tejido al que no le llega sangre porque no le lleva oxígeno ni nutrientes y se muere. Hay una necrosis, entonces estamos hablando del infarto agudo de miocardio aquí, los ataques al corazón, que en este caso es el miocardio, el músculo cardíaco el que se afecta. Pero en el caso del infarto cerebral sería una obstrucción que afecta a parte del tejido cerebral. Entonces, con el infarto cerebral pasa lo mismo que con el infarto cardíaco que puede repetir. Y de hecho, el tratamiento que se hace de cambio de estilo de vida y de medicaciones que se dan, se dan porque lo que se quiere evitar es que esto repita. Por eso se llama una prevención secundaria, secundaria a que has tenido un infarto ya del corazón o del cerebro. Y como he dicho antes, si has tenido un infarto agudo de miocardio, es decir, en el corazón y este infarto sea con síntomas, sea dramático, como hemos comentado que es el típico, pero sea asintomático, te aumenta el riesgo también. No solo de tener otro infarto cardíaco, sino también aumenta el riesgo de tener un infarto cerebral, un ictus. Tengo por ahí vídeo, un vídeo en el que hablo media hora del infarto cerebral y también otro de la hemorragia cerebral. Que esos son ictus, el más frecuente es el infarto cerebral, pero la hemorragia es otra situación. Aquí me comentan, Marta, dolor en el brazo izquierdo y espalda alta, sin dolor del pecho, puede ser un infarto. Sí, podría, podría ser, es lo que hemos comentado. Puede ser un dolor leve, entonces se valoran los factores de riesgo. Entonces, si tienes muchos factores de riesgo, lo que he dicho, el tabaquismo, colesterol, hipertensión. Si además tienes una edad que tienes más de 45 años en el caso de hombres, mayor de 55 y mujeres, pues es posible que el riesgo, bueno, y otros factores de riesgo comentado, pues aumenta el riesgo de que esto pueda ser un infarto. Ahora bien, si tienes 20 años y no tienes ningún factor de riesgo, es posible que sea otra cosa. Ya he dicho que a veces una manera de valorarlo es ver si puedes manipular estos dolores, es decir, según la, si según con la postura que estés mejoras o haciendo un estiramiento o haciéndote un masaje mejora, pues es posible, lo más probable es que no lo sea, que no es 100% seguro, pero es una forma de valorarlo. Aquí me pregunta Sasha, hola doctor, ¿cuáles son las pruebas de esfuerzo? Pruebas de esfuerzo son estas pruebas en las que te ponen, se puede hacer de varias maneras. La típica es que te ponen una cinta en la que vas andando cada vez a más velocidad y te han puesto unos electrodos con una malla para que estén, se sostengan. Entonces estos van conectados a un ordenador en el que se va haciendo un electrocardiograma sobre la marcha. Entonces además de vez en cuando te van mirando la presión arterial, entonces esto lo van acelerando poquito a poquito cada vez más hasta que llegan a un nivel máximo según tu edad y tus circunstancias. Entonces, si en algún momento empiezas a tener síntomas típicos de dolor en el pecho, puede ser que sea una angina de pecho y habrá alteraciones seguramente en el electrocardiograma que están valorando en ese momento el cardiólogo. O habrá también alteraciones en la medida de presión arterial o a veces puede ser que no tengas dolor, como pasa en esto que hemos comentado del infarto silente. Podría ser que tengas una angina de pecho que no te duela y el cardiólogo lo esté detectando en cambios en el electrocardiograma conforme vas haciendo más esfuerzo. Entonces, normalmente esto es el tipo de prueba que se hace. Podría hacerse de otra manera, pero bueno, normalmente en una cinta como estas que hay en los gimnasios. Sobre la higiene dental pregunta, bueno, la higiene dental es muy importante porque la higiene dental es importante porque si tienes algún tipo de infección, a veces puede entrar, las bacterias pueden entrar en la sangre y pueden afectar al corazón. Lo típico no sería esto de los infartos, sino un problema que se llaman endocarditis, que es una afectación de la parte más interna del corazón. Es otro tipo de problema, pero que no es bueno que te pase. O sea que no lo comentamos porque no está relacionado exactamente con el tema este del infarto, pero sí está relacionado con el tema del corazón. El corazón tiene tres capas que son el endocardio, que es la más interna, el miocardio, que es el músculo y el pericardio, que es la parte más externa. Entonces los problemas es muy frecuente el tema de las anginas de pecho e infartos que afectan al músculo cardíaco. Luego hay otras cardiopatías, la miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, bueno, que pueden afectar. Pero después hay otro tipo de patologías que pueden afectar al endocardio, como esto de las endocarditis y después al pericardio, las pericarditis y taponamientos cardíacos, que quiere decir que se forma un derrame entre la membrana esta y cubre el corazón y el corazón y toda la sintomatología. Entonces aquí hablamos de los infartos porque es más frecuente, pero hay otros problemas que pueden afectar al corazón, igual que a los vasos sanguíneos. O sea que sí, que la higiene dental es importante por el tema cardíaco. Aquí me preguntan algo no tiene que ver. Puedo tener el colon irritable y hemorroides? Pues claro, puedes tenerlo. Puedes tenerlo. También me hablan aquí del helicobacter pylori, que qué medicina es buena? Pues esto lo ha de valorar el médico. Entonces, según el tratamiento típico es con Omeprazol, utilizan amoxicilina, utilizan claritromicina y metronidazol. Pero el problema es que puedas tener alergia a algún tipo de estos antibióticos o alguna cosa de estas y tengan que hacer cambios. Entonces esto ya hay que ver los protocolos en el sitio en el que estés y tienen que ponerte el tratamiento correspondiente. Aquí me preguntan, solo con electrocardiograma se detecta algo malo en el corazón? Hay más exámenes? Claro, pues te hacen un electrocardiograma. Se puede hacer el Holter, que sería como si te hicieron un electrocardiograma que dura 24 horas. Te pueden hacer un ecocardiograma, te pueden hacer el angiotac o las coronariografías para ver cómo están las coronarias exactamente. Incluso las analíticas también puede haber alteraciones que pueden indicar que hay un sufrimiento cardíaco cuando hay alteraciones de las enzimas cardíacas. O sea que hay muchas pruebas que se pueden hacer, pero bueno, esto es básicamente lo que suele hacer. Aquí me comenta Tejibum, saludos desde Villahermosa, Tabasco, México y llevo sus vídeos cuando el tiempo me lo permite. Muchas gracias. Igualmente. Aquí me preguntan por la cardioespirina, Berenice. Pues si tienes un infarto, normalmente el tratamiento inicial, si lo detectan y es un infarto típico o no es típico, pero ha sido el hospital y resulta que es un infarto, pues suelen poner la nitroglicerina para dilatar. Se puede, se suele dar la aspirina, el ácido acetilsalicílico, la aspirina infantil, el clopidrogel, por ejemplo. Esto si no hay ninguna contraindicación, que también es un anticoagulante, a veces oxigenoterapia, si hay mucho dolor, pues se pone, puede poner morfina y bueno, y a partir de ahí ya se tendrá que valorar si hay que hacer una angioplastia, es decir, poner un estén o hacer cirugía cardíaca según las circunstancias. Entonces, cuando te dan el tratamiento que vas para casa, normalmente uno de las suele ir con aspirina infantil, ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, que suele ser la cardiospirina, que esto lo dejan indefinidamente para el resto de la vida de la persona. Esto no hay problema porque es barato y el clopidrogel o alguna similar, que son anticoagulantes, que lo dejan durante un año y luego lo suspenden. Y muchas veces lo normal es que te pongan estatinas para disminuir el colesterol, incluso si lo tenías previamente normal, porque al tener alto riesgo cardiovascular, siempre se pone para bajarlo todavía más. Y muchas veces los beta bloqueantes y ya se valoran también los ARA2 o los IECA, en fin, son tratamientos en general que se hacen. Y la cardiospirina o la aspirina infantil, pues sería un tipo de tratamiento que es importante hacer. Aquí me comentan Vanildes, un saludo, un saludo desde Alicante. Muchas gracias. Igualmente saludos desde Ibiza, que es donde estoy yo. Aquí me preguntan, esto es interesante, Ángel y Miriam dice, estos síntomas son de otras enfermedades también, algún otro síntoma para diagnóstico diferencial. Sí, lo que he comentado, estos síntomas que he puesto aquí, que pueden ser síntomas, que son síntomas leves, dudosos, que se han de valorar con los factores de riesgo. Esto que he dicho que a veces ayuda el ver si puedes manipular el dolor, si cambias de postura, te estiras, tal, o si es un dolor que ha aparecido, que nunca lo has tenido y que de repente aparece. Y tienes factores de riesgo, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero el problema que hay con esto, que es un problema también para los profesionales de la salud, es que cuando hay síntomas tan leves, podría confundir. Porque si tú tienes un dolor, por ejemplo, si es en el pecho, en el estómago, pero en el estómago puedes pensar que es una acidez. Si es en la espalda o en los brazos o en el hombro o en la garganta o en la bandida, puedes pensar que es un problema traumatológico. O si es, sobre todo, si es una persona que ya tiene algo de artrosis o que te dice que ha hecho un movimiento brusco, podría confundir o que esté iniciando un síndrome gripal. Porque esto de la fatiga y debilidad, por ejemplo, o el malestar general o sensación de aturdimiento. Esto muchas veces puede ser por ansiedad o puede ser que estés empezando con lo que se llaman pródromos. Muchas veces las enfermedades antes de empezar hay pródromos, que quiere decir que son unos síntomas inespecíficos que empiezan antes de la enfermedad propiamente dicha y que pueden confundir. Entonces, esto puede confundir incluso al profesional sanitario, porque a veces, por eso hay que evaluar los factores de riesgo y según las circunstancias, hay que pedir un electrocardiograma y no te puedes fiar. Porque puedes llevarte algún susto, como me ha pasado a mí alguna vez. De acuerdo. Aquí me preguntan, Sara, que me dice que tiene agorafobia por depresión y ansiedad desde hace 5 años. Tiene enfermedad de Crohn, colitis, no, escoliosis, también fuma, obesidad mordida, mucho dolor muscular, no sé qué hacer. Bueno, esto es lo primero que hay que hacer es pedir ayuda a algunos profesionales de la salud para que te ayuden, que esto es seguro que te pueden ayudar. Y muchas veces, si tienes que cambiar, quizá haya que hacer psicoterapia o algún tipo de tratamiento psicológico para dar las medicaciones que puedan ser necesarias y hacer cambios de estilo de vida. Pero muchas veces lo que yo recomiendo al menos es empezar poquito a poquito, con pequeños pasos, con pequeños objetivos y a partir de ahí ir construyendo pequeños hábitos y ir avanzando, ir superándose poquito a poquito. Y a veces estos pequeños pasos al cabo de 6 meses, al cabo de un año, es un avance que puede ser espectacular. El problema en estas cosas es el querer hacerlo todo de golpe, querer dejar de fumar, la obesidad, también eliminarla con dieta, alimentación, el querer vencer la ansiedad, la depresión, todo de golpe. Ojalá pudiéramos hacer que hubiera alguna variedad mágica. La medicación puede ayudar, pero es importante que algún profesional le ayude y que establezca objetivos pequeños, paso a paso, poquito a poquito. Para ir cambiando y al final, al cabo de mucho tiempo o poco tiempo, según como lo valoremos, porque un año tampoco es mucho, pues puede ser que en un año puedes haber avanzado mucho, porque esto lo he visto muchas veces. Entonces hay que animarse y hay que empezar con objetivos realistas y pedir ayuda. Eso en primer lugar, pedir ayuda. Aquí me comentan Gema, si se le duerme a uno del lado izquierdo del rostro. No puede respirar bien, tiene debilidad al instante, tiene 21 años. Bueno, pues si tienes, no tienes factores de riesgo y no consumes sustancias tóxicas y pues es posible que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Lo que pasa es que sería lo lógico, a no ser que tengas alguna enfermedad genética de estas que son raras que pueden predisponerte. Sé que esto también puede ser, no lo he comentado, pero puede haber circunstancias en las que haya cifras de colesterol o triglicéridos estratosféricos muy elevados desde la infancia incluso. Y puede ser que haya infartos en épocas muy precoces, o sea que esto puede ser, pero normalmente son circunstancias muy concretas, enfermedades muy poco frecuentes, igual que algunas enfermedades que afectan a vasos sanguíneos que pueden dar lugar incluso a infartos silenciosos, como por ejemplo la panarteritis nodosa, se describen que son vasculitis, es decir, inflamaciones de vasos sanguíneos que pueden afectar a arterias de piel. Pequeño o mediano calibre y pueden dar diferentes problemas en diferentes partes del organismo, normalmente debutan edades más avanzadas, pero a veces pueden dar lugar a infartos silenciosos. Entonces, por eso digo que es importante valorar a veces esto que estoy comentando, es una enfermedad que a lo mejor hay siete casos o diez como mucho cada millón de habitantes, pero hay que, por eso digo que hay que valorar las circunstancias del pacientes del paciente, no será este caso si tienes 20 años, pero puedes tener un problema de hipercolestinemia, es que no lo sé, de estos genéticos. Aquí me comenta Maika, dice a mi padre le dolía la tripa ese día con 87 años y falleció en un infarto, pues lo siento mucho, pero es lo que comentamos que a veces puede ser que empiece con dolor de tripa y que puede ser que no sea muy intenso, que sea algo leve. Entonces, es una persona, ya he dicho que un factor de riesgo, aparte de la diabetes, también es la edad avanzada, puede ser que sea un infarto y desgraciadamente, pues pueda una de las complicaciones es la muerte súbita. Lo siento mucho. Por eso lo hace, hago también los vídeos para que se tengan cuenta, porque estos son temas también importantes que saberlos pueden, pueden salvar vidas. Pues veo que hay muchos mensajes, llevamos ya una hora. Un saludo. Sí, aquí me comenta Sandra que su hijo es deportista y cuando se despierta tiene taquicardia, o sea, taquicardia quiere decir que el corazón le va rápido y pinchazas en el pecho. Pero bueno, esto no será un infarto, lo normal es que sea algún problema de otro tipo. Entonces habría que hacer un electrocardiograma, valorarlo y ver si hay que hacer un Holter. Esto habría que consultar con el médico de familia y valorar si tiene, valorarle globalmente y valorar si hay que derivarle a cardiología para que le hagan esto un Holter. Lo que hemos comentado antes, luego si vas entrando, los que vayáis entrando ahora, como dentro de poco acabaré, pues si miráis la parte inicial del vídeo, que creo que son entre 10 y 15 minutos, en el que hablo de los síntomas de infarto silencioso, de ataque al corazón silencioso, que van sin síntomas o síntomas muy leves. Entonces también voy respondiendo a preguntas y yo creo que es interesante. Después pondré el minutaje o si no lo pongo hoy será mañana para que sea más fácil ir a los puntos concretos. Aquí Lucía dice, buenas noches, a mí se duerme el brazo izquierdo a menudo, puede ser ansiedad u otra causa, habría que valorarlo. Si en caso de duda, pues que te hagan un electrocardiograma y que valoren si hay que hacer una analítica, te tendrán que escultar, hacer una exploración y ver la edad, en fin, los factores de riesgo, todo esto que hemos comentado. Comentado. Normalmente lo que digo que los dolores que no se modifican podrían ser más sospechosos. Aquí Sandra me comenta que el electro salió mal, le mandaron una ergometría. No sé, igual es por un mensaje anterior, no me acuerdo, pero claro, si el electrocardiograma te lo piden y sale mal o hay algún tipo de alteración, pues a veces te hacen la ergometría, que es una prueba. De esfuerzo. Palpitaciones dice Marta en el lado izquierdo, atrás en la espalda, que puede ser, pues no lo sé, habría que hacer un electrocardiograma y valorarlo en función de los factores de riesgo. Lo comentamos siempre. Aquí Ángel y me dice que le gustan mucho mis vídeos, pues muchas gracias, muy, muy agradecido. Intento hacerlo lo mejor posible. Aquí, primeros auxilios, pregunta en caso de infarto, pues aquí lo que hay que hacer, el PAS, proteger, avisar y socorrer. En primer lugar, en el lugar que estés, el procurar que no haya ningún conflicto, que la persona está aislada, que esté en reposo. Después avisar inmediatamente a los servicios sanitarios para que venga una ambulancia y comentarles la situación para que te digan ellos lo que tienes que hacer. En ese momento, socorrer, pero el socorrer será que la persona esté en reposo, que esté tranquila, no agitarla y estar observando. En el caso de que hubiera una parada cardíaca, obviamente habría que hacer una reanimación cardiopulmonar, al menos las compresiones cardíacas. Aquí, por eso es importante, siempre si haces algún curso de socorrismo, de primeros auxilios, esto sería interesante que lo enseñaran en el colegio a todo el mundo, porque esto puede salvar vidas. En muchos sitios también tienen desfibriladores, que también en caso de que haya una parada cardíaca, si es por una fibrilación ventricular, que eso no lo sabes, pero al poner los parques, son unos aparatos en los que al ponerlo en marcha, el mismo aparato te va diciendo lo que tienes que hacer, pones unos parches y apretas un botón, detecta si tiene una fibrilación ventricular la persona y da una descarga eléctrica. Y a veces es suficiente para que la persona vuelva al ritmo normal y se recupere. La fibrilación ventricular, que es uno de los tipos de parada cardíaca, pues podría ser una complicación de un infarto agudo de miocardio, sea silencioso, no lo sea. Aquí hablamos del silencioso que se descubre al cabo de unos meses o de unos años, por casualidad, en un electrocardiograma o en un ecocardiograma. Y que lo descubre el médico de familia o la cardióloga, el cardiólogo, por casualidad. Aquí Yvonne dice en la prueba de esfuerzo, si hay algo mal, siempre se puede ver con esta prueba o es mejor el ecocardiograma. Normalmente muchas veces lo que hacen suelen hacer combinaciones de pedirte una prueba de esfuerzo y a veces se hace también un ecocardiograma y a veces incluso según como en la situación te hacen un holter. A veces piden las tres según las circunstancias, pero normalmente con una prueba de esfuerzo se ve si hay un problema de anginas de pecho o de obstrucción de coronarias. El problema es cuando la persona está débil y no se puede hacer la prueba de esfuerzo porque tiene una atrosis muy fuerte o porque tiene una debilidad en las piernas, que tiene algún otro problema y entonces no se le puede hacer la prueba de esfuerzo. Entonces no llega a la intensidad suficiente la prueba de esfuerzo como para poder detectarla. Entonces, en estos casos a veces lo que se hace es una angiotac, una coronariografía, pruebas de estas que se hacen con un contraste y que con tac se puede ir valorando las coronarias. Aquí me pregunta Mercedes, que es un soplo del corazón, pues es como un bufido que hay porque hay una estenosis o una insuficiencia de unas válvulas cardíacas, eso en el corazón. También podrías notar soplos cuando hay una obstrucción o un estrechamiento en otra parte de la circulación. Aquí me preguntan de la ameralgia parestésica del muslo izquierdo. Me pregunta Vilma. Que tiene la zona dolorida, pero bueno, esto lo tendrá que valorar el médico, a veces que te valore el especialista en rehabilitación o fisioterapia o que vea o si te tiene que valorar el neurólogo, dependerá de las circunstancias. A veces sí que hay tratamientos y puede, podría mejorar esto. Y aquí me preguntan sobre la neuritis óptica, que a ver si hago un vídeo. Pues sí, tengo pensado hacer uno sobre visión borrosa y podría ser una de las causas. Entonces quizá lo haga en un contexto de posibles causas de visión borrosa o de problemas de este tipo. Aquí me comenta Elvi. Muchas gracias por la explicación. Se lo agradezco. Muchas gracias. Igualmente. Aquí me pregunta Lucía, que tiene dolor en el brazo izquierdo y empieza con dolor y se empieza a quedar adormirado. Pues no sé cuál puede ser la causa, pero como digo, esto tiene que consultarlo porque hay múltiples causas. De esto y bueno, puede ser un síntoma de algo más grave. Es que hay que valorarlo y depende, como digo, de los factores de riesgo, como he dicho al principio del vídeo. Pues bueno, veo que hay muchos mensajes. Bueno, voy a acabar aquí. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado. Dejaré al final pantallas finales a otros vídeos relacionados con el tema del infarto. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate y hasta el próximo vídeo.